Telecinco, otro tertuliano. En aquella época, Telecinco hacía una cosa que no es exactamente una tertulia al uso, hacía una cosa que lo ha dejado de hacer, que era, después de que tuviera esta etapa que digo con los santos y carnicero, pasó a hacer otra cosa, porque yo creo que los santos ya está más en la cope, que es cara y cruz. Eso se le ocurrió a que entonces dirigía los informativos de Telecinco, que se me ha dado Luis Fernández, que luego sería director de Telecinco Española, que dirigía informativos Telecinco, que era cara a cara. Entonces sacaba un comentario como de un minuto, de uno pro PP y uno pro PSOE. Ellos dirán dos puestas independientes, pero en fin, esto es como lo de carnicero de los santos, sabían a lo que jugaban. Y en este caso, como Federico ya no podía, le dijo a Luis Herrero, que agarraba la cara, y el que estaba de izquierda era uno del grupo Prisa, que se llamaba don Miguel Ángel Aguilar, el que estaba. Esta sección se acabó repentinamente cuando, a principios de 1997, así fue la sección de Cara Ocruz, en el que representaba Luis Mariñas, el que estaba hablando de una pelea de tribunales, que era básicamente que había una acusación de que jueces o fiscales estaban actuando en los casos que había en esa época, como el caso GAL o el caso otros de corrupción socialista, se acusaba que había unos jueces y unos fiscales afines al PP, que estaban buscando cómo hacer daño al PSOE, y al revés, como según los otros, había unos jueces afines al PSOE, que buscaban cómo tapar esos supuestos escándalos, como ya hay condenas, por decir que ya lo sabía, de GAL y compañía. Curiosamente, el que en ese momento aparecía como unos fiscales afines al PP, aunque él dirá siempre que no, era Garzón, que era uno de los jueces que estaba, teóricamente, investigando al PSOE. Déjese el comentario de Luis Herrero y de Aguilar. Comparte. Tocara y cucio, y escuchen a Luis Herrero y a Miguel Ángel Aguilar. El Consejo de Ministros... Vamos a saltarnos a Luis Herrero porque es el que nos interesa, es el otro. Sublevación de los fiscales de la Audiencia Nacional contra su jefe. Exaltación de los sublevados en las páginas del Mundo Mundial. Se refiere al periódico El Mundo que era apoyada en su momento totalmente a Garzón en todas las causas contra el PSOE. Donde se amenaza a quien se atreviera a sancionar a los expedientados. En breve, leídas las notas de los hermanos Amedo y escuchadas las cintas por ellos grabadas para joder a los de arriba, según encargo de Pedro Zola y del campeador... Pedro Zola es Pedro J. Ramírez, el campeador es Baltasar Garzón. Según encargo de Pedro Zola y del campeador, concluimos. Si esta fuera la causa de la justicia, debemos aceptar que a veces avanza a lomos de hijos de puta. Tras acabar esto, fue el despedido de Miguel Ángel Aguilar como comentarista de Telecinco. Te voy a decir una cosa que a lo mejor es un poco chorra, pero me parece que es el típico lenguaje para tu columna en tu periódico tuyo, pero creo que para la televisión está pasado. Está pasado, muy pasado de vueltas, ciertos insultos. ¿Qué quieres que te diga? Entonces me parece una pasada. Me parece una pasada. Hablamos de una época en la que no se oían tantos tacos en televisión. Claro, claro, claro. Incluso a día de hoy, es un informativo, no es un magazine, es el informativo de los Maríñas que está ahí presentándolo. Me parece que es la columna de tu umbral o lo que sea, y que suelta sus cosas y utiliza esas palabras, cualquier cosa, pero aquí me parece muy fuera de lugar, muy, muy fuera de lugar. Lo que voy a decir es decir, si la justicia está controlada por personajes como el señor Garzón y el señor Pedro J. Ramírez, que solo buscan jorobar a los del PSOE, entonces podríamos decir que la justicia está controlada por hijos de las cuatro letras. Sí, sí. Básicamente, a él les ha llamado, no podemos decirlo porque nos censuran el vídeo, nos ponen un strike. No, ya no lo va a censurar porque como lo va a decir él, es algo que le mete un pitido, que a lo mejor lo debería hacer, supongo, para que no me pongan más marcas amarillas de esas. Evidentemente, pues como no te van a echar, es que te buscas un problema. Es que te buscas un problema. Lo primero que tienes que hacer es desvincular a esa persona porque le van a poner, no sé si le pusieron un pleito, yo lo hubiera puesto. Ya está en el centro del gobierno del Partido Popular, entonces aquí como siempre hay dos versiones. Versión de don Miguel Ángel Aguilar, presiones del gobierno. Mi Ángel Rodríguez, que antes era el portavoz del gobierno, llamó a Telecinco ahí para presionar, etc. Bueno, y al día siguiente fui a continuación con mi comentario de la noticia que me habían encargado y entonces en el estudio me dijeron, no, no, que subas, que no grabas. Y subía a ver a Luis Mariñas y, bueno, se aproximó, que no empezaron, que lo de ayer, porque no sé qué, pero que enseguida se supo que lo que había habido era una llamada de Miguel Ángel Rodríguez, secretario de Estado de Comunicación, que dijo que quería mi cabeza allí mismo y se la vieron. Versión de don Luis Fernández, que entonces era el director de informativos de Telecinco y no precisamente amigo del gobierno. De hecho, Luis Fernández, probablemente se lo cargaron como director de informativos de Telecinco unos años después por presiones del gobierno de Aznar, pero eso es otra historia. Y dice, no, no, lo que pasa es que estaba pendiente de negociación la renovación de don Miguel Ángel Aguilar y él ha querido convertir esa no renovación en un escándalo. Teoría un poco retorcida, porque entonces, ¿qué estamos hablando? Como estoy negociando mi renovación y parece que no me van a renovar, entonces lanzo algo muy bestia para que quede como mártir. No sé mártir de qué, porque lo que se estaría buscando, como te digo, es una denuncia hacia él, hacia su persona. Hoy ganaría una denuncia por esto, no hubo que eso con una denuncia, salvo que digan, no, yo no dije los nombres de Pedro J. y Garzón, eso ellos que lo han interpretado. En la época te aseguro que no ha complicado, porque lo del campeador lo repetía con mucha frecuencia en aquella época. Pero vamos a ver, no ha dicho los nombres, Fran, que tal y como lo he expresado, está clarísimo que se está dirigiendo a ellos, no te queda ninguna duda. Ha usado un condicional que está claro que se está refiriendo a ellos. Creo que en este tipo de programas, lo que ponían siempre abajo es, el programa no se hace responsable de las opiniones, de sus tertulianos, lo que sea, para desmarcarse y para no recibir denuncias y cuestiones. Pero creo que lo que se está haciendo en este caso es inteligente. Es, muerto el perro, se acabó la rabia. Y aquí lo que te estás buscando, si mantienes a esta persona, es un problema. Tienes que dejar esos insultos que has hecho, que ha hecho son muy graves y no los pueden asociar al programa, los tienen que asociar solo a la persona. Para eso, le echas y te lo quitas de en medio. Y es útil, porque según el sitio donde vas, puedes decir unas cosas u otras. Eh, eh, aquí puedes decir lo que quieras. Aquí sí, aquí no he tenido ningún inconveniente. Pero una vez aquí, en esta radio, en esta televisión, esta televisión es Telecinco, ¿no? Sí. Telecinco, por ejemplo, yo una cosa que no hago nunca aquí, Ana Rosa, ¿sabes qué es? Meterme con Berlusconi. Que es una de las cosas que a mí más me apasionan. Porque sé que Berlusconi tiene que ver con esto. Entonces, ¿dónde me meto con Berlusconi? Pues en la cadena SER, por ejemplo. O en la vanguardia. ¿Has visto cómo lo olía, no? Sí. Este es un genio. No, porque hay una cosa que no se puede, tampoco puedes llevar tu independencia hasta términos de suicidio.